Cerca de mil personas se reunieron frente a la posta central al enterarse de la muerte de Daniel Samudio en una nueva velatón que duró toda la noche. Su deceso se produjo a las 19.45 de este martes y fue comunicada pasadas las 20 horas por el director del recinto asistencial. Quería comunicar el sensible fallecimiento, se constató el fallecimiento del paciente Daniel Samudio hoy a las 19.45 horas. Entregar el detalle que hoy por la tarde se le hizo el test de amnea y efectivamente salió positivo y él avanzó en este tema y desgraciadamente, lamentablemente ha fallecido a las 19.45. Hasta el lugar llegó el alcalde de Santiago, Pablo Salaquet, junto a los ministros Jaime Mañalich de Salud y el vicepresidente de la República, Rodrigo Ginzpeter, para solidarizar con la familia y condenar la agresión. Los tres fueron abucheados al ingresar. No hay nadie que en nuestra sociedad pueda sentirse con esa arrogancia asesina de atacar y agredir a un compatriota por ninguna razón. Y vamos a trabajar incansablemente en nuestro Congreso de la República para sacar nuestra ley de discriminación en el menor tiempo posible y vamos a trabajar también para que nuestra ciudad tenga las señales adecuadas para decir no a la discriminación. El padre de Daniel agradeció todo el apoyo recibido en Chile y desde el exterior y manifestó que espera respeto por su hijo. Que me han regocijado tanto, que me han dado tanta fuerza para seguir apoyando a mi familia y a mi hijo y les pido por favor que lo hagan con un poco de respeto porque toda la gente, toda la gente que ha venido para acá ha venido con respeto. Yo quiero que tengan un respeto por mí como lo han hecho por Daniel y Daniel no es de violencia y estamos peleando porque no haya violencia por favor. En las afueras se vivía una verdadera catarsis. En el ambiente había rabia que se expresó en gritos contra la UDI y Megavisión, pero también hubo reflexiones sobre lo que sucedió. UDI asesina, UDI asesina, UDI asesina, atapando el Opus Dei, imponiéndonos su ley, atapando el Opus Dei, imponiéndonos su ley. Me espanta y solamente me hace sentir que somos víctimas de la ignorancia de mucha gente. Esto tiene que cambiar porque somos todos seres humanos y todos amamos de la misma forma. ¿Por qué tenemos que esperar como dicen todos? ¿Por qué tenemos que esperar todos que se muere alguien para discriminar de verdad? Ustedes que discriminan al transexual, ustedes que se discriminan entre ustedes mismos por el gordo, por el feo, por el cuico. Y son miles los que golpean a diario en Valparaíso, en cada región. Y somos todos responsables los que los vemos, los gays que se arrancan cuando ven que están golpeando a uno de sus pares. Así que ¿por qué le piden a una sociedad que los acepte, que nos acepte si nosotros mismos nos discriminamos? ¿En cuántas discotecas gays nos dejan entrar a los travestis o a los transexuales? ¡En todo! ¡En todo! ¡En todo! Las organizaciones históricas de la diversidad sexual acusaron al conservadurismo, que ha impedido avanzar en la ley antidiscriminación. Lo que esperamos es que no sigan habiendo un ellos y un nosotros. Y lo que nosotros queremos es que seamos todos parte de una misma ciudadanía, con los mismos derechos civiles y con los mismos derechos humanos. No queremos más expresiones como las de Carlos Larraín. No queremos seguir siendo patologizados ni estigmatizados. Lo que nosotros queremos es un nuevo trato. Que Daniel Samudio hoy día signifique un nuevo trato entre las personas que pertenecemos a las minorías sexuales y a aquellos que nos discriminan, que bloquean nuestros derechos en el Parlamento, que vociferan contra nosotros a través del púlpito. Tratemos de canalizarlo y transformarlo en algo positivo. Tratemos de que Daniel se transforme en un símbolo, en un referente, que la familia de Daniel se transforme en nuestra familia. Pero lo que está viviendo la comunidad de las minorías sexuales hoy día y gran parte de quienes empatizan con nosotros es una rabia que está plenamente justificada porque lo de Daniel podría haberse evitado. No es posible que hoy día haya un desfile de políticos acá, un desfile de políticos de derecha, varios de ellos de la UDI, cuando han sido todos los diputados de la UDI los que se han opuesto a la ley antidiscriminatoria. Hoy día estamos acá para señalar que los homosexuales, las lesbianas, las trans, no somos ciegos. Sabemos que son este gobierno, sus diputados, los que han permitido que los crímenes de odio en Chile sigan ocurriendo. Los discursos de odio de varios de los diputados de gobierno, de varios de los alcaldes de gobierno, hacen posible que a Daniel Samudio se le haya asesinado. Lo que sucedió no es accidente. En Chile se sigue hace muchos años golpeando a jóvenes homosexuales afuera de las discotecas. Se mata a transexuales todos los años en Valparaíso. Lo que pasó a Daniel de alguna forma nos conmovió. Pero esto está sucediendo y ha sido informado a las policías. El gobierno sabía de esto. La ley antidiscriminación es una mala ley. Por lo tanto, lo que le pedimos al Estado de Chile, que de verdad, si le interesa, que no haya muchos más Danieles muertos, cambie efectivamente esta ley y vuelve a ingresar una ley distinta que proteja y que eduque a la sociedad respecto de la igualdad, el derecho a la diferencia. Y el cambio significa hacer transformaciones legislativas, pues sobre todo educativas. La velatón continuó durante la madrugada en un permanente recambio de personas que llegaron a despedir a Daniel Samudio.